Comienzo remojando los pies y aplicando el removedor de cutícula por 5 minutos. Luego de los 5 minutos levanto el pie para remover toda la cutícula muerta de la uña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hago lo mismo con las 5 uñas y con el otro pie también hago lo mismo. Remover toda la cutícula muerta de las uñas. Luego de remover toda la cutícula muerta le comienzo a aplicar el removedor de callos. Y comienzo a raspar o eliminar toda la piel muerta de los talones y de la planta de los pies. Esperé unos 3 minutos a lo que el removedor de callos hace a su efecto. Luego de hacer eso le apliqué este el scrub y enjuague los pies y le puse la crema. Y este es el resultado.